Hola amigos por invitarles a que consuman los productos de Inca Trail Tenemos el de carne de res, camarones deshidratados, el rico queso andino zaraguro también deshidratado En esta ocasión vamos a abrir lo que es los camarones deshidratados Como pueden ver, muy sabrosos, exquisitos Y los vamos a estar vendiendo aquí en Don Peñal Gordillo Cualquier información sobre estos productos escríbeme y los voy a dejar a tu domicilio Gracias